Damas y caballeros, primates y primatas, la jungla les quiere presentar al rey, Alex, el león. ¡Dom mayor, macacos! ¡Sí, ya llegó por quien lloraban! Si es un rey, ¿dónde está su corona? Yo tengo la real, real de verdad y no la pirata. ¡Y esta es mi cabeza! ¿La tengo aquí o no la tengo aquí? ¡El rugido, campeón, el rugido! ¡Guau! ¡Eso jamás lo había escuchado, Alex! ¡Sí, alájate, hermano! ¡Eso es! ¡Háganla hola! ¡Aaah! ¡Disculpa! ¡Estás mordiéndome a una pompa! ¿No es cierto? ¡Claro que sí! ¡Alex, ¿qué estás haciendo? ¡Me estaba mordiendo en la pompa! ¡No, no es cierto! ¡Oh, sí! ¡Me mordió una pompa! ¿En qué estabas pensando? Yo... ¿Por qué me mordiste? Te mordió porque eres Susana. ¿Qué? ¡Disculpa! ¡Qué tontería! ¡Ay, por favor! ¿Qué es una simple mordida en la pompis entre amigos? Ven, dame un modisco. ¡Se acabó la fiesta, Julian! ¡Tu brillante plan falló! ¿De qué estás hablando? Su amigo aquí presente es lo que se conoce como un modelo cazador y devorador de lujo. Y come carne. Y ustedes lo son. ¿Estás loco? ¡Tu gana, Maurice! ¡Lo acepto! El plan falló. ¡Todo está perdido! ¡Estamos muertos! ¡Lofos volverán y no comerán de un solo mordisco! ¡No! ¿Por qué? Todos somos... ¡Carne! ¡Soy carne! ¡Yo, yo, 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 yo! El señor Alex no puede quedarse aquí. Debe estar con sus semejantes. Y eso es en el lado de los Fossa. ¡Por el poder de la ley de la jungla que yo mismo me di! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡A volar! ¿Qué? Dime. ¿Tengo cara de pilete? ¡Sí! Ven, les dije que no tenía... ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Uh, sí! Se está volviendo sanguaje. ¡Corran por sus vidas! ¡Mati, corre! ¡Mati! Justo en el blanco. Excelente tiro, Maurice. Gracias. ¡Gracias!